¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar cómo realizar un análisis de correspondencia utilizando el paquete R. Para recordar un poco, el análisis de correspondencia se trata de un análisis que me permite entender dónde se encuentran las contribuciones más altas a las diferencias que existen entre individuos a los cuales se les han tomado medidas de diferentes características. En este caso necesitamos que sean características numéricas y necesitamos saber cuáles son aquellas características que diferencian más a dichos individuos. Esto nos permite en ocasiones reducir la forma en la que se representa la información que aunque sea de múltiples características, por ende de múltiples dimensiones, de múltiples variables, poder verlas en menos variables. Es decir, veamos el siguiente conjunto de datos. Para este ejercicio vamos a trabajar con la biblioteca FACTO-MINE-R y también con la biblioteca FACTO-EXTRA y vamos a activarlas. Un caso muy sencillo para poder desarrollar las ideas de este análisis es que podemos utilizar los datos de Caplan 2. Y los datos de Caplan 2, una vez que los hemos abiertos, corresponden a un grupo de atletas cuyos nombres están aquí puestos y donde vemos sus resultados, su desempeño en los 100 metros planos, el salto de distancia, el disparo de bala, el salto de altura, los 400 metros planos, los 110 metros con obstáculos, el lanzamiento de disco, el salto con garrocha, el lanzamiento de jabalina y los 1500 metros planos. Así como dónde se encuentran ellos en términos de su rango en su liga y cuántos puntos tienen y en qué competición se tomaron en cuenta estas mediciones. Dado que en el caso de nosotros solo queremos saber en qué resultados y qué disciplinas pudieran ser las que están diferenciándose más los atletas, nos conviene hacer una pequeña modificación a nuestro conjunto de datos. Podemos en este caso quedarnos solamente con aquellas atletas y aquellas disciplinas que se encuentran para este sentido activas y no repetidas. Entonces yo puedo tomar los datos de Caplan y crear ahora un subconjunto de estos datos, hay que llamar .active y voy a pedir que de los datos de Caplan 2 se tomen de la primera fila hasta la fila 23 y de la primera columna hasta la columna 10. Si hago esto, ahora tengo un nuevo conjunto de datos que solo tiene 23 observaciones y 10 variables. De modo tal que si queremos revisar cuáles eran, damos clic aquí y vemos que tenemos los 23 atletas, pero solamente sus resultados por disciplina sin importarnos en qué rango quedaron o en qué competencia estaban o el puntaje final que esto les da. Solamente queremos ver el desempeño que tienen en cada disciplina. Una pregunta que podemos contestar con el análisis de correspondencia en este caso es, ok, ¿qué disciplinas son más competitivas y qué disciplinas son más dominadas por alguna individualidad? La lógica es que las disciplinas más competitivas, los resultados entre los atletas deberían ser los más cercanos, mientras que en aquellas que son más dominadas por algún atleta en específico, los resultados deberían ser muy diferentes entre los atletas. Para apoyarnos en este trabajo, y dado que los tiempos no se miden de la misma manera, podemos dejar que los datos se estandaricen. Es decir, que los resultados se transforman solamente en desviaciones del promedio. Podemos ver a cuánto está cada atleta del promedio general. Sin embargo, al hacer el análisis de correspondencia, eso ya queda implícito. Por ende, si queremos hacer el análisis, realizar el análisis, entonces directamente podemos hacer un objeto donde guardemos los resultados, res.pca, y ahí utilizamos pca de facto 9r, que es el análisis de componentes principales, y le pedimos que tome los datos de Catlon 2 Active, que es el que queramos hacer, y le pedimos que no haga ningún gráfico por el momento. Con estos resultados, ya podemos empezar a trabajar. Lo que hace, en este caso, el análisis de componentes principales, es buscar, en este caso, una proyección distinta de los datos, resumir nuestros datos de modo tal que se generan nuevos ejes coordenados que guarden la misma información de las 10 disciplinas, que hubieran tenido que ocuparse 10 ejes coordenados, que obviamente no podemos ver estos nosotros, y verlos en un rango de menos dimensiones. Una primera evaluación que debemos saber, para saber si el análisis es útil, es primero conocer, en este caso, si la cantidad de variación entre los atletas puede resumirse en dos ejes compuestos. Entonces, yo puedo buscar lo que se conoce como los ejen valores, en este caso, de que se conforman a través de los resultados de las vías variables originales. aquí yo le puedo crear un objeto llamado i.val, donde vamos a guardar el concepto de ejen valor, vamos a get ejen value, que esencialmente lo que estamos tratando de ver es cuánto de la varianza que existe en cada una, en todo el, en todo el, en todo el conjunto de datos, es capturado por un eje compuesto. Entonces, le vamos a pedir que tome los resultados, junto al PCA, los resultados del análisis, y nos diga, en este caso, cuántos ejes, uno solo puede tener tantos ejes tenga, tantos ejes como variables originalmente tenga. Entonces, aquí vemos que tenemos, estos dims significan nuestros ejes, entonces, si hacemos un eje compuesto, podemos hacer hasta 10, dice que tomando dos ejes, ya tenemos 59% de la información original, pudiéramos hacerlo en tres ejes y ver esto en un gráfico tridimensional, para acá no es con 72% de la variación que existe originalmente en los datos. Ojo, es importante denotar que este, que resumir a ejes compuestos la información de las 10 variables, inevitablemente va a resultar en pérdida de información original. Por esta razón, tenemos que hacer esta evaluación primero, pero para motivo de este análisis de práctica, pudiéramos determinar que 59% de la variación que existe en los resultados de los atletas en las 10 disciplinas capturada por dos ejes compuestos no es tan mal resultado. Y esto, de entrada, ¿cómo se vería? Bueno, podemos nosotros ver esta, ver ahora, dentro de dos ejes coordenados, cómo se distribuye la contribución de cada una de estas disciplinas a las diferencias que tengan los atletas. por ejemplo, podemos ver primeramente para un eje horizontal compuesto y podemos pedirle que haga una visualización fbis con trip donde tome res.pca que revise en este caso la varianza, la contribución a la variabilidad, es decir, qué tan diferentes son los atletas y que lo haga para un eje 1 nada más y me diga el top 10. Las 10 disciplinas cómo se las 10 disciplinas cómo distribuyen sus diferencias si lo vemos en un solo eje compuesto. Si yo doy run a esto, vamos a ver este gráfico de contribuciones y vemos en este caso que las diferencias más fuertes se encuentran al menos de acuerdo a un eje compuesto, dice que las diferencias más fuertes se vienen de los 100 metros planos, dado que su gráfico de barras es muy alto. Entonces, si vemos al menos lo que es el caso de los 10 metros planos hasta el salto de longitud y los 110 metros con obstáculos, vemos que estas 3 disciplinas son muy contribuyentes a diferencias entre los atletas. Eso significa que es donde más diferentes son. Eso quiere decir que son las que están dominadas por individualidades, mientras que en los 1500 metros planos, el salto con garrocha y el lanzamiento jabalina, no hay muchas diferencias, no hay tanta contribución a diferencias, por ende se espera que aquí sea más, que estas 3 últimas disciplinas sean las más competitivas, porque todo mundo está relativamente cercano en sus resultados. podemos ver esto también si se corresponde, qué tanto cambia con respecto a verlo en dos ejes, si lo viéramos bajo dos ejes, cómo cambiaría esa contribución, y entonces vemos ahora que bajo dos ejes, un segundo eje, ahora vemos que cambia en este caso, en un segundo eje, toma más importancia lo que pasa con el salto con garrocha y los 1500 metros planos, donde vemos que esas son las diferencias, pero esto es solo por el ajuste que permite un segundo eje, pero desde el primer eje podemos ver nosotros que realmente las disciplinas donde hay mayor competencia son las primeras tres que aparecen ahí y las últimas tres son las que menos competencia, perdón, es lo contrario, donde hay menos competencia, porque alguien está dominando, serían las tres primeras columnas, mientras que en las últimas tres son donde todo mundo está compitiendo de manera más cercana. ¿Qué propósito puede servir en muchos análisis? Puede ser que podamos nosotros saber muchas veces dónde están las mayores diferencias o las mayores similitudes dentro de las características que tienen numéricas que tienen los diferentes sujetos que medimos en una base de datos. La idea del análisis de del análisis de componentes principales es permitir que uno pueda identificar qué características ayudan a que los individuos sean más diferentes y aquellas que sean las que los hacen menos diferentes, es decir, aquellas donde se parecen más. Y esto puede servir muchas veces en la idea de segmentación de mercados, en la idea de conocer las parecidas o diferencias entre clientes, proveedores, etc. La aplicación ya depende del problema específico que quiera hacer cada persona. Con esto daríamos por concluido una introducción general al análisis de correspondencia y a su aplicación en el software R. Se les invita nuevamente a que revisen el material adicional que hemos propuesto dentro del diseño instruccional y sin más que agregar se les agradece su atención y se les desea el mayor de los éxitos posibles.